Sí, ¿cómo estás? Me gustó, está buena. ¿Qué? Ah, ¿te gustó? ¿Te gustó? Sí, sí, me gustó la letra, las palabras que le metiste, está buenísima. Bueno, qué bueno. ¿Sabés qué? Como que no me pude imaginar la música. No sé, ya la compusiste. La musiquita, y la musiquita hice una partecita de la musiquita. Sí, sí, si querés te la muestro, si sacás la letra. ¿En serio me la muestras? Sí, sí, no sé, si te portás bien. A ver, ¿cómo era? Bajé algún recuerdo de esos que colgué tan lejos. Me metí entre tus fotos para volver a besarte. Y yo sigo perdiendo pistas en este camino. Porque estoy a tu lado, pero no pude encontrarte. Y si estuve ciego, no sé. Y si estuve sordo, no sé. Pero quedo mudo cuando hablamos de este amor. Nada que hablar, solo bailar. No soporto y perderte. Prefiero mentirme esta vez. Nada que hablar, solo cantar.